En la frisa de un nuevo sol Comienzas a sentir calor Y no creo que estés lista Para esta conversación Y al momento de decir adiós Mi cuerpo se paralizó No sabía que quería Hasta escuchar tu voz Decirme adiós Me voy lejos de ti Perdón Ya no podré Estar cerca de ti Decirme adiós Perdón Y ya no podré Estar cerca de ti A ti que también te gusta la pizza De repente no te gusto yo Y te entrego esta canción Para abrigar tu corazón Llena el oscuro brillo De tus labios Y tu delineado Y en tus brazos Quiero dormir Y ya no podré Y ya no podré Y ya no podré Estar cerca de ti Decirme adiós Me voy lejos de ti Perdón Y ya no podré Y ya no podré Estar cerca de ti Éramos tan unidos Y ahora somos dos extraños Sí Somos dos extraños Ya es Navidad Y tú aquí no estás Extraño compartir No llevo en es tan fría Sin ti